Bien, gracias a Dios, estamos trabajando de la mejor manera para llegar bien. Sí, sí, estoy muy feliz, la verdad que me han recibido de la mejor manera, los compañeros con los que ya había compartido mucho tiempo, los que llegaron este año también, me recibieron muy bien, la verdad es que me hicieron sentir muy rápido de nuevo en casa, y estoy muy feliz, muy feliz de volver a aportar. Bien, bien, la verdad es que la aprovechamos mucho porque empezamos bastante temprano, así que tuvimos buenos días de base, y bueno, lo hemos hecho de la mejor manera, ha sido muy dura, eso sí, ha sido muy muy dura, pero creo que nos ha servido para llegar bien al campeonato, vamos a llegar súper bien. El grupo está muy bien, lo importante es que está conformado por buenas personas, eso es lo más importante al final de cuentas, para lograr cosas importantes, así que está muy bien el grupo, los que han llegado también son muy buenas personas, muy buenos jugadores también, creo que nos van a sumar muchísimo, así que estamos muy conformes y muy ansiosos, se podría decir, para que empiece el campeonato. Yo creo que va a ser parejo, el año pasado se demostró que fue así, algunos equipos de provincia lucharon arriba, las primeras posiciones, y eso es bueno, eso es bueno, vamos a esperar nada más el sorteo, para ver qué equipos nos tocan, y bueno, hay que ir partido a partido, y tratar de conseguir el primer objetivo. Sí, obviamente, pero igual a mí me crea mucha ilusión poder por ahí tener la oportunidad de participar en la Copa Libertadores, es un torneo muy muy lindo, muy competitivo, y nos estamos preparando para eso también.